Cuando era un niño, cerraba los ojos y sentía que estaba jugando en el equipo de mis amores. Paseaba por las escaleras preparándome para el partido, viendo lo majestuoso que es nuestro escudo, escuchando frases míticas de los grandes del Atlético, como el Cholo, Luis, entrando al vestuario a poner mis zapatillas viejas, que darían muchas alegrías. Y viendo cómo se preparaba el estadio, con la hinchada rugiendo, llevando el mítico nueve, siendo el relevo del niño. Y llegando ese momento clave, ese momento clave del partido, controlando en el área y de repente realizo el mítico gol que hago, levantado al estadio. Ese momento, el escorpión. ¡Tú eres muy malo! ¡Mejor a trabajar! Bueno, si no valgo para ser el delantero del Atlético, por lo menos pongo el césped, ¿no? Dentro vídeo. Para empezar, me he pillado esta grava para empezar a echar una primera base con grava. ¿Veis? Así que vamos a ir este saquito llevándolo para allá. ¡Expertenido! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Espertenido! El primer saco vamos a por el siguiente. ¡Gracias! Y así queda todo lleno de piedrecitas. Ahora falta echar un poco la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así queda. Bueno, aquí ya he empezado, que ahora voy a enseñar un poco lo que he hecho. Pero aquí como me falta un poquito del tema de este, no sé cómo se llama, es el conjunto de arena con grava por echar solo arena, pero eso es un error. Mejor es echar arena grava porque ahora que llueve lo planas se queda como envasado de no queda bien. Aparte que cuando llueve se quedan como en charquitos y al final cede. En cambio de esta forma no cede. Y mira lo que he hecho. Mira, esto es un útil que me he hecho, me he fabricado, que es muy sencillo. Es un bote de estos. Se lo tenía que haber grabado, os lo iba a enseñar, pero va, con la prisa no lo he hecho. Lo he hecho directamente sin grabar. Es un bote como estos, ¿ves? Le he metido piedras ahí gordas, cemento y una varilla entre medias. Y una vez que ha secado, ¿veis? ¿Veis la varilla? ¿Veis la varilla? Pues le pongo un par de tornillos, de tuerca, perdón, aquí. Y he taladrado con una broca de metal esta chapa metálica que he hecho, esta varilla metálica plana, dos, y aquí la misma rosca. ¿Veis? Y así ya ahora toca aplanar todo esto. Mirad la diferencia para que lo veáis. Mirad la diferencia, esto aplanado a esto sin aplanar. Se nota, ¿eh? La verdad es que es un apaño, si no tienes pasta para alquilar la máquina, pues un buen apaño. Y te lo deja bastante bien, eso sí, tienes que darle varias pasadas. Así que ahora que está bebiendo un poquitín, que te está mojando todo esto, es ideal pues para hacer este trabajo. Así que con esto estoy. Vamos, que ya queda poco para hacerte. Mirad cómo va quedando. Va quedando bien aplanadito. Ahora lo que voy a hacer es con una arregla que tengo ahí ver cómo está el nivel. Intentar nivelarlo y darle varias pasadas. Así un buen rato hasta que se quede todo más o menos igualado. A ver, perfecto, perfecto de todo, no me va a quedar. Pero bueno, casi casi, no lo vais a notar. Y el invento está muy bien. Ya sabéis, si os ha gustado este invento, dejadlo en los comentarios. Fácil, sencillo y para todo el mundo. El antihierbas que he pillado es de un metro, ¿vale? Que es el que tenía. Hay más grandes, pero bueno, no tenían más. Y he pillado cuatro. En teoría son cuatro metros, pero aquí tengo cuatro con cero seis. Así que me faltaría. Así que en vez de ponerlo así, lo voy a poner así. Como son de diez metros de largo, voy haciendo tiras para allá. Que es igual que, por cierto, aquí ya he traído el césped de artificial, que lo tengo aquí. Que va a ir igual así, tirado para allá. Porque el césped este de largo es uno cuarenta. Así que vamos a ponerlo de esta posición. Y le voy a poner estos clavitos. Que me he pillado en el héroe y medley. Son clavos gordos para fijar lo que es. Bueno, le voy a poner esto o después encima poner el césped y la grapa todo el conjunto. Pero bueno, yo primero quería fijar lo que es el antihierbas, poniéndole un par de clavos gordos. Y después ya le pongo el césped artificial. Bien. 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 Y ya les drogas distribuya. información para que veáis y a ver si os gusta, que en mi opinión sinceramente queda muy chulo y ahora lo vais a ver. Así que voy a dejar en la cajita de información lo que es el césped, el antiyerbas, los clavos, todo por si queréis hacer igual poner el césped y también voy a dejar las medidas mías de lo que es el espacio, que son unos 34 metros cuadrados por ahí, un poquito menos, 32 o por ahí, pero bueno. Mirad como queda, aunque tiene que abrirse un poco porque si os fijáis bien está como bajadillo, tiene que ahora subirse, tiene que subirse pero bueno, tiene que esperar un poco pero mira que bonito, le da otro rollo, que chulo macho, como va quedando con la maderita aquí está, el suelo y el césped y aquí el fondo de jardinera, va a quedar muy chulo, vamos a poner el otro aquí. Música 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 Y ya tengo esto porzadito y colocado, si lo podéis ver, solo me falta este cachito y ahí ya también lo tengo acabado. Música Y echarse llante por aquí, pero antes voy a poner, a hacer lo que es la banda de unión y para unir los dos he pillado esta banda. Música Que es, pues lo podéis ver. Música Música Por último lo que hay que echar es esto, que es, césped artificial, bueno es un adhesivo, un monocomponente como se lo podéis ver. Eso sí, solo es para la parte del cemento. Música 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 Y así queda el césped artificial, la verdad es que le da un juego muy bonito entre la madera, el suelo, el césped, para mi opinión queda muy chulo. Música Como veis, en la última parte lo que he hecho ha sido lo que es el fondo de madera, que en el próximo vídeo ya les enseñaré como he hecho el proceso ese de poner todo de madera 100% reciclada y le da un juego a la casa muy bonito. Así que nos vemos en los próximos vídeos, ya sabéis, suscribiros y si os ha gustado dale like que eso siempre ayuda al canal. Nos vemos en los próximos vídeos, un abrazo, adiós. Música Música Música